hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien de salud bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a preparar tallarines rojos a mi estilo bueno lo vamos a preparar de esta manera vamos a utilizar dos zanahorias lo vamos a cortar en cortes pequeños bueno tenía un poco de dificultad porque pues el cuchillo no me ayudaba mucho y además tenía pues un corte en la mano bueno eso es lo de menos empezamos cortando la zanahoria también vamos a utilizar tomate cebolla ajos obviamente y eso es todo para nuestros tallarines rojos lo preparamos de esta manera no nos gusta esto cocinarlo con muchos esto ingredientes o muchos condimentos a lo natural nada más igual nos sale delicioso cortamos la cebolla en cuadros no muy pequeños porque pues lo vamos a sofreír y luego lo vamos a llevar a licuar así que lo estamos cortando a lo que salga porque pues lo vamos a sofreír y pues de ahí nos va a ayudar un poco ahora sí lo llevamos a sobre ir como pueden ver fácil y sencillo es nuestro almuerzo el día de hoy y sobre todo muy rico bueno seguimos con la preparación ahora sí nos disponemos a preparar el tallarín ya que el agua ya está viviendo agregamos sal hongo y laurel y el fideo el tallarín en este caso y ya pues también pusimos a zancuchar papa para acompañar nuestros tallarines rojos como pueden ver ahí estaba lista las papas ya están a punto de hervir y así de fácil también ahí ya estábamos cortando el pollo estaba un poco congelado así que pues estábamos teniendo un poco de dificultad pero pues nada imposible ahora sí lo ponemos al agua y esperamos que se descongele como pueden ver ahí estamos avanzando con el tallarín pues y sofriendo la cebolla yo lo preparo de esta manera pero también he visto que es que se prepara esto la cebolla y la harina y el tomate se licuan nada más crudo bueno yo lo preparé una vez pues si no me gustó por eso no sé tiene un sabor diferente yo lo hago de esta manera primero sufrío todos los ingredientes por un tiempo determinado y luego ya pues también estábamos condimentando el pollo con ajo pimienta sal comino al gusto dejamos reservar por unos minutos para llevar a sellar lo pueden ver ahí ya está listo nuestro pollito condimentado y también ya reservamos todo lo que estábamos sofriendo como es la zanahoria el tomate la cebolla ahora sí nos disponemos a sofreír el pollo por unos 10 minutos a fuego bajo por ambos lados para que pues tenga una mayor consistencia y un mayor sabor más rico bueno ahí como pueden ver ya estamos licuando todos los ingredientes que habíamos puesto a sofreír en la licuadora bueno estábamos ya poquitos porque pues así pues para que no se vayan a lograr no hacer cosas buenas estábamos ahí sufriendo con el licuado porque no lo queríamos agregar ningún tipo de agua pues nada simplemente con lo que se había sofreído también se puede agregar agua o caldo de pollo o pues bueno es dependiendo del gusto de cada quien como pueden ver ahí ya están las presas de pollo listas ahora si nos disponemos a sofreír el ajos para agregar pues ya el licuado y sofreír por unos minutos más y agregar las presas de pollo así de fácil y sencillo es nuestro almuerzo el día de hoy y sobre todo muy muy rico y natural como pueden ver no ponemos no agregamos otros más condimentos solamente el pollo que ya tenía pues pimienta y comino dejamos que sofría unos minutos agregamos el pollo pues si está muy seco pues lo podemos agregar caldito de pollo o simplemente agua pues solo que deseen al gusto agregamos también laurel y hongo las presas de pollo esperamos que se cocinen por unos minutos o por el tiempo necesario y ya está listo para servir nos quedó muy rico corregimos la sala al final y ya está les invito a que ustedes también lo preparen ya que es muy fácil y sencillo servimos acompañamos con la papita que habíamos cocinado pues y así nos quedó delicioso nos vemos en el siguiente vídeo gracias por su apoyo que tengan un hermoso fin de semana chao nos vemos bye